Con estas escalas hemos llegado en medio de la montaña. Nos hemos levantado a las 4 y media de la mañana. Ahora mismo son poco antes de las 10. Hemos venido a lo que mucha gente considera lo más guay de Taiwán. Se llama Taroko. Entre estas montañas hay un montón de caminitos. Y el más importante y el más largo dura todo el día. Y empieza aquí en este sitio, en ese puente que da todo el caguer. Nosotros vamos a hacer una normal y corriente para la gente reventada como nosotros. Reventated people. Vas por dentro de la montaña paseando. No está la cosa para caerse. Musashi the Explorer. Supuestamente hay gente que también baja y se baña y todo. Y hay un sitio con aguas termales y no sé qué. No sé, está bastante guay. Mira dónde están los baños. Esto es el campo campestre. Aquí es donde la gente se lava las manos como si fueran caballos. Te dicen en inglés nativo. Do not smoke. Al igual que en el modern toilet restaurant. Tenemos estos bonitos toilets. Para tu disfrute. Todo lleno de peace. Lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se ve como una persona de las viejas antiguas de Taiwán? ¿Está bien? Ya va. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Así sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Wooo! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡ jak se veía! ¡Oh qué bonito! De los sitios más característicos de este barco, hay un puente, un templo y una pagoda. Ese símbolo de la gente se queda un poco loca, ay los nazis no sé qué, no es lo mismo, no es lo mismo chicos, por favor, uno es así y otro es asa, pues se ve que como la gente se ha vuelto tan loca con eso de los nazis, pues Japón está estudiando la posibilidad de quitar esos símbolos, tío pues aprendes a capturar. Y si fuera posible que vinieras con calcetines sin patatas, estaría mejor. ¿Quién es este monstruo? ¿Buddha? ¿Es la misma? Está ahí en una flor de loto. Acabo de aprender una palabra nueva que además existe también en el español y es Bodhisattva. ¿Habéis escuchado alguna vez? Porque yo no. Es un hombre en proceso de alcanzar la máxima iluminación y ayuda a salir del infierno a la gente que ha caído por sus malas acciones. Fíjate tú que interesante, menuda mierda Diana. Vienen las dos corrientes, una tiene piedra y otra tiene arena, hasta donde llega la fuerza de esas corrientes no se llegan a mezclar en ningún sitio. Bueno y ahora es la aventura del día, estamos aquí esperando para un puente colgante que pone aquí que solamente ocho personas como máximo. Pero en estos países a la gente se la pera un poquitín y está pasando toda la gente que le sale del ojete. Si cuando a mí me toque pasar, esto se cae. ¡Ay que cague! ¡Cómo se mueve esto! Bueno yo no pienso en ir a abajo porque me da un patatús. Señora, cómame usted todo el pene. Hola chicos. Ahí hemos estado. Con chinos. Deben ir a este parque. Una, si te alquilas un coche, que para eso necesitas el permiso internacional de conducir. Otra, es si vas a la ciudad Hualien, que es la que está cerca, vas en tren ahí y desde allí hay autobuses todo el tiempo hasta aquí. Y tres, hay unos taxis, es en plan taxi privado para ti y cuesta bastante. Ellos ya saben dónde están los puntos que tú deberías de ver, las cosas bonitas y tal. Además te van explicando y eso está bien, pero es bastante caro. Nosotros hemos venido desde Taipei en tren. Somos levantados a las cuatro y media, pero se puede hacer perfectamente. Vengas como vengas, trae una camiseta así o más guapa. Está súper bien, me la he hecho yo. ¡Ti, ti, ti! ¡Suscríbete al canal!